Lo primero, en la lección de ayer lo que vimos es que realmente YouTube tiene en cuenta dos factores a la hora de promover tus vídeos. De hecho, es el propio YouTube el que te lo dice. Fíjate, aquí abajo te está diciendo muy claro. Si quieres tener más posibilidades de que tu contenido se muestre entre las sugerencias de YouTube, aumenta el porcentaje de clics y el tiempo de visualización de tu vídeo. Hemos visto que tanto el porcentaje de clics, que es esto que aparece aquí, y la duración media de las visualizaciones, que es esto que aparece aquí, hace que el resultado final sea el tiempo de visualización que tiene tu vídeo. Y esto es lo que le importa a YouTube. Esto es lo primero que hemos aprendido. El tiempo de visualización de tu vídeo. Cuanto más tiempo la gente se quede mirando tu vídeo, YouTube valora mejor tu vídeo. Y hemos visto que esto depende de dos variables. Esto es lo primero que hemos aprendido y es lo que YouTube nos ha explicado. Por otro lado, yo también te he explicado algo que YouTube no explica, pero que realmente es el factor más importante para conseguir que YouTube realmente promocione tus vídeos. Que es que genere cadenas de reproducción. Es conseguir que el usuario, después de ver un vídeo tuyo, vea otro vídeo, y vea otro vídeo, y vea otro vídeo. Que sea tuyo o no. Esto es lo flipante, ¿vale? Que incluso si tu vídeo hace que después la gente vea otros vídeos que no son tuyos, pero que hace que la gente se quede todo el día enganchado a la pantalla, YouTube lo va a recomendar. Esto es sencillamente porque YouTube lo que quiere es hacer dinero, es una empresa. Y ellos hacen dinero enseñando anuncios. Por eso, cada vez más, YouTube está yendo en la dirección de conseguir que la gente se quede enganchada a la pantalla. Y la red neuronal lo que persigue es eso, generar cadenas de reproducción que aumenten el tiempo medio de sesión del usuario. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. En esta lección vamos a incidir en la primera de estas dos cosas que podemos hacer para conseguir que YouTube promocione nuestros vídeos. Por un lado es el tiempo total de visualización. Por otro, las cadenas de reproducción. Nos vamos a centrar en esto, pero antes de entrar en materia y ya de hablar de estrategias para conseguir que este tiempo de visualización del vídeo aumente, quiero que pienses por un momento qué tienen en común estos dos caminos para conseguir que YouTube recomiende nuestros vídeos. Piensa por un momento. ¿Qué es lo que tienen en común? Porque en esta respuesta que te voy a dar ahora es en lo que se basa el SEO actual, el SEO moderno. Y que muy poca gente tiene en cuenta y que es realmente lo que importa. Tanto una como la otra no se basan en modificar un algoritmo. ¿Te das cuenta? No son estrategias que digas, tengo que conseguir que el algoritmo, esto o lo otro. No, 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 no. ¿Qué te está diciendo realmente YouTube que es el resultante? O sea, el tiempo este de visualización, ¿de dónde viene? Del porcentaje de clics y de la duración media. ¿Y esto de quién depende? ¿De quién depende esto? Del usuario. Las personas que hacemos SEO, las personas que hacemos SEO actual, SEO que funciona, es decir, los SEOs. Y a partir de ahora, vosotros y vosotras, furiosos y furiosas, lo que tenéis que hacer no es hackear un algoritmo. Lo que tenéis que hacer es hackear al usuario. Os voy a explicar estrategias que lo que hacen es modificar la conducta del usuario. Y esto es en lo que se basa el SEO moderno. Tanto a nivel de YouTube como a nivel de web. Ni enlaces ni historias. Lo que importa es que el usuario quede satisfecho cuando visita una web. Eso en Google. Lo que importa es que el usuario haga clic en tu vídeo y se quede viendo tu vídeo. Y lo que importa es que después tu vídeo haga que se vayan a otro vídeo y el usuario se quede viendo ese vídeo. El usuario, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario. Eso es lo que importa. El usuario. Tenemos que pensar en el usuario siempre. Por eso digo que el SEO en YouTube, y esto lo vamos a ver de aquí dos lecciones, aquí mismo en Crecetubelite, el SEO en YouTube no se basa en herramientas, no se basa en etiquetas, no se basa en nada que tenga que ver con variables que posiblemente un algoritmo tenga en cuenta. Porque, ¿sabes qué? Los algoritmos cada vez más también buscan esto. Buscan modificar la conducta del usuario. Las redes sociales buscan modificar la conducta del usuario. Buscan, te lo he dicho desde el primer día, buscan que te quedes enganchado a la pantalla. Si tienes esto en mente, es entonces cuando puedes empezar a aplicar estrategias como las que te voy a enseñar hoy, que vas a ver que todas van dirigidas en modificar la conducta del usuario. Y eso sí que tiene importancia. Eso sí que tiene importancia. No tiene importancia que si estas etiquetas y que si esta no sé qué y esta no sé cuánto. Lo que tiene importancia es lo que afecta al usuario. Todo lo demás, todo lo demás puede tener cierta importancia, pero es muy pequeña. Es muy pequeña y es algo de lo que hablamos en profundidad en Crecetube. Ahí les digo, mirad, todo este tiempo que estáis aplicando en estas cosas es que no tiene sentido. Lo tenéis que aplicar primero en esto, y en esto, y en esto. Bien, dicho esto, como nuestro objetivo de hoy es aprender a conseguir que nuestros vídeos tengan un tiempo de visualización mayor, porque es lo que YouTube está poniendo al final del embudo del tiempo, es lo que YouTube tiene en cuenta. Ayer ya os demostré que vídeos que tenían malas métricas funcionan bien siempre y cuando el tiempo de visualización vaya bien. Aunque tengan un porcentaje de clics súper bajo, aunque el CTR sea muy bajo, como el resultante de tiempo de visualización sea alto, YouTube lo recomienda. Y a la inversa también. Es decir, si tienes un vídeo que tiene un CTR muy alto, pero tiene un tiempo de visualización muy bajo, YouTube no te va a recomendar. Y esto es lo que hace que la cabeza de muchos youtubers explote. Y esto te lo demostré ayer, te puse un ejemplo de ambos. Te puse un ejemplo de CTR bajo, realmente bajo, por debajo de dos, uno y pico, que estaba siendo recomendado a saco en YouTube, porque tenía un tiempo de visualización muy alto. Y te puse un ejemplo contrario, de un vídeo que tenía un CTR muy alto, muy superior a la media de mi canal, que tiene un montón de vídeos recomendados por YouTube, pero que no estaba siendo recomendado porque el tiempo de visualización era malo. Esto siempre centrándonos en una de las dos estrategias que podemos utilizar para conseguir que YouTube recomiende nuestros vídeos. Ahora mismo estamos hablando de esta, del tiempo de visualización del vídeo. Después viene el tema de las cadenas de reproducción, que hablaremos después aquí. Pero hoy nos centramos en esto. ¿Cómo podemos conseguir nosotros que el tiempo de visualización de nuestros vídeos aumente? Y aquí es donde YouTube no miente, realmente. Lo podemos conseguir aumentando el porcentaje de clics. ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces que el usuario, que el usuario hace clic en tu vídeo cuando YouTube lo muestra. Y hoy te voy a explicar estrategias que funcionan para conseguir esto, ¿vale? Viva, crece tu velite. Viva, viva, viva. Y la otra cosa que podemos hacer es conseguir que la duración media de las visualizaciones aumente. ¿Cómo? Pues que nuestro vídeo consiga que el usuario se quede más tiempo. ¿Te das cuenta? Que el usuario se quede más tiempo. O sea, lo que perseguimos es que el usuario haga clic y que el usuario se quede más tiempo. Usuario, 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 ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Bien. Empezaremos por el CTR, el porcentaje de clics. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, que esto resonó mucho con los alumnos que tenemos en CreceTube, con todos los CreceTubers. Que yo les explicaba estrategias como las que os voy a explicar ahora, muchas más. O sea, quiero, dejadme que os enseñe una cosa. Bueno, lo voy haciendo de mientras. Os lo voy contando. Les explicaba, les expliqué, o sea, claro, yo les decía, mira, tú puedes modificar esta cosa y esta cosa de aquí y a lo mejor cambias. Y me decían, bueno, pero realmente, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, que haga este cambio? Y le digo, párate a pensar por un momento. ¿Qué es el CTR? Ayer te expliqué qué es el CTR. Es la cantidad de veces que la gente hace clic en tu vídeo por el número de impresiones. Es decir, por la cantidad de veces que YouTube lo muestra. Y te lo expliqué muy fácil, ¿vale? De cada 100 impresiones, es decir, de cada 100 veces que YouTube enseña tu vídeo, si tres personas hacen clic en él, ya es un CTR del 3%. A partir de 5 el CTR está bien. Si llegas a 7 el CTR está de coña. Y se puede llegar a conseguir CTRs más altos, incluso por encima de 10, que eso ya es la bomba, ¿vale? Yo les decía, tú piensa por un momento. Vale, te estoy diciendo que hagas este pequeño cambio. Y este pequeño cambio, a lo mejor, solo consigue que una persona de cada 100, una de cada 100, haga clic. ¿Vale? Una persona más. Pero es que fíjate, si tenías tres y con este pequeño cambio ya has conseguido que una única persona, aunque parezca una tontería, aunque cuando os explico una de estas estrategias, ¿vale? De cambia esto, cambia lo otro. Aunque solo consiga esta estrategia que una única persona más haga clic, estás pasando de un CTR de 3 a un CTR de 4. Y si aplicas otra pequeña estrategia, estás pasando, y que consigue que una sola persona más de cada 100, que dices, ¡qué poco es esto! ¿Vale? Pero imagínate que cambias un color o que haces cualquier cosa en la miniatura y consigues que una persona más haga clic, estás pasando de un CTR de 3 a un CTR de 3 más 1 más 1 a un CTR de 5, que ya es bueno. O sea, esto no es trivial. Esto es realmente importante. Estos pequeños cambios marcan la diferencia. Sobre todo cuando empiezas a tener una gran batería de estrategias que puedes utilizar, que eso es Crecetube, más de 200 y pico estrategias que puedes utilizar, y van sumando, y van sumando. Y en eso se basa el método Crecetube. En eso se basa el método también Crecetube-Lite. Al fin y al cabo todo vive de lo mismo. Es conseguir medir las cosas que importan. En este caso el CTR, luego veremos otras cosas que también importan, y hacer mejoras incrementales. De un 1%, de un 2%. Pero es que hay una gran diferencia entre un CTR de 3 y un CTR de 5, y esto tienes que ser consciente. Estos pequeños cambios harán que tu canal cambie. Si tú consigues, si todos los vídeos que tienes en tu canal tuvieran un 2% más de CTR, es que solo tienes que hacer números. Es tan sencillo como una regla de 3. Verás la cantidad de visualizaciones más que tendrías. ¿Vale? O sea, esto, por favor, quiero que lo interiorices, y aunque te parezca que es algo demasiado sencillo, que sepas que es muy importante. ¿Vale? No significa que no sea importante. Buah, me he puesto de intenso, ¿no? Me gusta. Me pongo así en plan, ¿qué pasa? ¿Estáis a gusto o qué? En el directo. Ahí está. Venga, la gente del Drunk, el Danubio. Venga, Diego Rosel. Ahí todo el mundo está a tope. Aquí hay un montón de personas. Muy bien. Bien. Vamos a ver. Empezaremos con esto de aquí. El porcentaje de clics. ¿Vale? El CTR. ¿Cómo podemos mejorar el CTR? ¿Cómo podemos mejorar el CTR? Estoy convencido que la mayoría de vosotros y vosotras ya lo sabéis. ¿Qué es lo que nos permite YouTube modificar para conseguir que nuestro CTR aumente? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestros videos para conseguir que el usuario haga clic? Hay varios factores. Hay varios factores. Algunos son muy evidentes y otros no tanto, como te voy a explicar. El primero, y estoy convencido de que todos lo sabéis y los youtubers que se dedican a esto y que llevan tiempo saben que es muy importante, son las miniaturas. Si tú consigues que tú consigues que tu miniatura llame la atención, tienes más posibilidades de que la gente haga clic en ella. Solo con que consigas que una persona más de cada 100 haga clic en ella, vas a subir tu CTR un 1%. Otra de las cosas que podemos hacer son los titulares. Los titulares también es algo que los usuarios ven cuando están navegando por YouTube. ¿Qué más ven los usuarios cuando están navegando por YouTube? En desktop y en mobile ven cosas diferentes. Y aquí ya empieza la casuística interesante. En desktop, cuando hacen una búsqueda, también se ve parte de la descripción del vídeo. Con lo que aquí también podemos hacer cosas para modificar el CTR. Otras estrategias. Luego te diré cuál es la más importante en cada una de estas, para que tú puedas profundizar en ellas. Recuerda que aquí en Crece Tu Velite no te voy a decir las estrategias aplicables, o algunas sí que te voy a decir. Yo no estoy aquí para decirte, para darte el pescado. Estoy aquí para enseñarte a pescar. ¿De acuerdo? Otra forma de modificar el CTR, que mucha gente no es consciente de ella, pero que existe y es real, es cuando tú haces que la persona reconozca que un vídeo es tuyo. Esto habitualmente se consigue con las miniaturas. Pero se puede conseguir también con otras cosas, con los títulos y demás. Si siempre pones algo que te identifique. ¿Por qué? Luego te explicaré cómo hacerlo, pero el por qué es claro. Es decir, si alguien ha visto un vídeo tuyo y le ha gustado, y ese vídeo le ha impactado de alguna forma, porque tiene una miniatura, pongamos el caso más sencillo, porque tiene una miniatura que tiene algo en particular, que no tienen las demás miniaturas que hay en YouTube, cuando en YouTube, y le ha gustado ese vídeo, recuerda, le ha gustado, esto es lo que yo llamo memoria de CTR, ¿vale? Si le ha gustado ese vídeo y navegando por YouTube, YouTube le muestra una impresión, es decir, le pone en su feed o en recomendados, uno de tus vídeos, y esa miniatura le recuerda, le dice, le dispara aquí en su cabeza que ese vídeo es de alguien que le ha gustado, el CTR va a subir. Porque él va a pensar, ese vídeo me gustó, este vídeo me va a gustar. Te suma ese 2%, te suma ese 3%, pero si consigues un 1% de la miniatura, un 1% del título, un 1% de la descripción, de la descripción es más difícil conseguir un 1%, ¿vale? Pero si consigues un 1% más de la memoria de CTR, al final tu CTR pasa de un 3 a un 6, 7. Y eso, subiendo solo una persona de cada 100, como subas 2 o 3 en la miniatura, que es perfectamente posible, te plantas en CTRs muy buenos. Estas y solo estas realmente son las variables que realmente tienen un impacto fuerte en el CTR. Y el CTR es básico. Es muy importante. Es que es una de las cosas más importantes. De nada sirve lo que te voy a explicar después. De nada sirve lo que puedes hacer dentro de los vídeos para aumentar el tiempo medio de reproducción del vídeo si la gente no entra en tu vídeo. O sea, el primer paso es aumentar el CTR. Recuerda, lo tienes aquí. Te lo está diciendo YouTube. Esto, importantísimo. Después, dentro de CreceTube, hemos hablado de otros factores que puede ser que modifiquen el CTR. Por ejemplo, la longitud de los vídeos. Si, por ejemplo, tú quieres poner a tu hijo a ver YouTube porque tienes que, yo qué sé, preparar la comida, pues seguramente buscarás un vídeo de Peppa Pig que dure una hora, que no uno que dure un minuto. Entonces, eso puede, puede ser que sea un factor de CTR. Pero esto ya son en casos muy particulares. Los más importantes te los he dicho en orden. Los más, bueno, el de la memoria de CTR realmente puede ser muy fuerte. Te voy a poner un caso claro de la memoria de CTR. Fíjate las listas de reproducción que yo he hecho para realmente posicionar las palabras clave que me han interesado. Déjame, te lo voy a enseñar. Vamos a ir a mi canal. Que no hay nada mejor que demostrar que lo que digo lo he hecho. Fíjate, ¿ves? Todo el curso de, por ejemplo, el diccionario SEO, todos se reconocían porque tenían un marco de un color en particular. Esto luego ha sido copiado hasta la saciedad. Pero esto es memoria de CTR. Porque la persona que había, luego hay un montón de cosas más que te voy a enseñar de cadenas de reproducción y es que tengo tantas cosas que explicarte que me cuesta contenerme. Pero este, por ejemplo, es un factor de modificación del CTR. Y esto está hecho a propósito. Si cada vídeo hubiera sido diferente, ya estoy perdiendo esa parte del CTR. Además, esto persigue generar cadenas de reproducción. Por ejemplo, en el... ¿Dónde está el curso de YouTube? El curso de YouTube... Aquí el curso de YouTube... Bueno, aquí yo he ido haciendo cambios. Por ejemplo, esto ha sido para promocionar YouTube, que esto es otra estrategia. Esto es otra estrategia que he explicado en CreceTube, que te la voy a explicar un poco por encima ahora. Tú puedes crear listas de reproducción y posicionarlas y luego cambiar el primer vídeo porque quieras vender algo, porque quieras que se suscriban, o porque quieras lo que te dé la gana y se sigue manteniendo el posicionamiento. Hostia, mira. Aquí estamos en el live. Pum, pum. O sea, curso de YouTube y está saliendo el live este. Madre mía. Bueno, mira, esto me sirve también como ejemplo. Fíjate todos los lives de CreceTube Elite como son. La miniatura es igual. ¿Por qué? Porque estoy inculcando en mi audiencia esa memoria de CTR. ¿Esto lo tienes que aplicar en todos tus vídeos? Absolutamente no. Pero sí que sabes, ya te lo he explicado, que tienes que crearte cierta estrategia dentro de tu canal para conseguir que la gente se enganche a ti, ¿vale? Y una de las formas buenas de conseguirlo es crear estas diferentes listas de vídeos que tienen algo en común que están gustando a la gente. Si tú detectas, y aquí me estoy adelantando, si tú detectas que a la gente, a tus usuarios, y te podría explicar cómo detectarlo y meterme en analítica avanzada y enseñar cosas que he enseñado en CreceTube que no voy a hacer, pero si tú eres capaz de detectar qué vídeos le está gustando a tu audiencia, hoy tienes que aplicar esta estrategia. Tienes que crear vídeos de esa misma temática y tienes que aplicarles esto. Como hagas que todos los vídeos sean iguales o, por ejemplo, si en todos tus vídeos sale tu cara, eso no es suficiente porque es algo que tienen en común todos tus vídeos. ¿Sabes? En mi caso, yo sabía que para la gente que quiere SEO, venga, marco de color amarillo. Para la gente que quiere crecer en YouTube, marco de color rojo. Para la gente que quiere CreceTube, marco de color azul con una letra roja en medio. ¿Vale? Esto que estamos viendo aquí. Y esto, te demuestro lo que te acabo de contar, que me ha avanzado y ha ocurrido así y es una estrategia que he explicado en CreceTube y que no voy a entrar en profundidad aquí, pero fíjate como yo tengo posicionado en primera posición curso de YouTube con una lista de reproducción y en la primera posición he puesto un vídeo que está pensado para convertir. De esto ya hablaremos en la penúltima clase de CreceTube Elite cuando hable del tema de cómo ganar dinero en YouTube. Ya hablaremos de esto más adelante. Pero esto, esto es brutal. Esto es brutal. Esto yo realmente no lo he visto hacer a nadie. El hecho de posicionar palabras claves de alta competencia con listas de reproducción y luego cambiar el primer vídeo a sabiendas que el posicionamiento se mantiene para conseguir una conversión de algo. Esto es el poder que te da el SEO. Esto es el poder que te da el SEO. Gente, furiosos, furiosas, de verdad. O sea, podría hacer que este curso durara... Bueno, pues lo que dura CreceTube. Tres meses podía hacer. Pero es que hay mucha tela aquí. Yo lo que necesito es esto, ¿vale? Que poco a poco vayáis empapándoos de toda esta cultura de la analítica y de tener este pensamiento estratégico? Porque es lo que os va a permitir crecer sobre todo si estáis empezando. Es decir, imagínate que tú estés empezando en un canal que no tienes suscriptores y posicionas unas cuantas palabras clave que la gente busca. Es que la gente entra en tu vídeo. No te conoce, pero entra en tu vídeo, tío. Y a partir de aquí aplicas una estrategia y otra y otra y van sumándose y evergreen, como os expliqué ayer. Tráfico, tráfico, se suma, pin, pin, suscribiros, PsychoSoup, papapá, pues esto, ¿vale? Venga, empecemos con estrategias para las miniaturas, para aumentar el CTR de las miniaturas. Realmente, lo más importante, os voy a decir, la estrategia más importante para cada una de estas categorías. Por ejemplo, ahora estamos hablando de las miniaturas. Hay muchísimas estrategias para modificar las miniaturas, para modificar el CTR de las miniaturas. Creo, de hecho, en Crecetube, que os lo quería enseñar, hay más de 10. Hay más de 10 y otras que no he grabado, pero que podría haber grabado. Realmente, la que más importa de todas a la hora de crear una miniatura es la rotura de patrón. Ya os he hablado más de una vez de esta estrategia. ¿Qué significa una rotura de patrón? que cuando todo el mundo está viendo lo mismo en YouTube, si tú creas una miniatura que es distinta a todas, lo que hace es llamar la atención. El objetivo de la miniatura es llamar la atención. El objetivo del título es conseguir una emoción, una conversión. Pero lo primero que tiene que llamar la atención del usuario es la miniatura. Y la mejor forma de conseguirlo es que tu miniatura sea distinta a todo lo que tiene a su alrededor. Por eso, yo cuando empecé en YouTube empecé a utilizar el tema de los marcos. Marcos, marcos, marcos. Porque en ese momento es que la gente no lo utilizaba. Fíjate, curso de YouTube, lo que destacaba entre vídeos como todos estos. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, en CreceTube, si tú buscas CreceTube, hay docenas de vídeos. ¿Vale? Pero todos son, ¿ves? Esto aquí realmente es que es más o menos todo más o menos lo mismo. ¿Verdad? Caras y tal y cual. Pum. Esto llama la atención que no veas. ¿Por qué? ¿Por qué es bonito? No, es feo de narices. No nos engañemos. O sea, son unas miniaturas súper feas. Pero es que prima la estrategia. Es que prima la estrategia. Como yo sé cuál es la función de la miniatura, la función de la miniatura no es que sea bonita. La función de la miniatura no es nada. Luego hay estrategias conjuntas entre miniatura y titular para conseguir el pescaseo y mil historias que algunas de estas las he explicado en mi curso de YouTube. ¿Vale? Y que entro mucho más en profundidad en CreceTube. Pero dejándonos de historias, lo que hay que conseguir es que la miniatura llame la atención y punto. Y punto. Ahora todo el mundo poniendo caras, todo el mundo poniendo marcos, pues cuando yo me di cuenta que en mi sector todo el mundo estaba poniendo marcos, dejé de poner marcos. Vamos a ver cómo ganar subs. Vale, estoy aquí primero, pero yo sé. ¿Ves? Mira, aquí hay alguien que está poniendo un marco. Joder, salgo yo por todos lados. ¿Ves? Otro marco. Otro marco. Ahora ya en mi sector, en el sector del marketing, lo tengo copadísimo esto, en el sector del marketing hay mucha gente ya que está haciendo marcos. ¿Vale? Estos marcos los llamo yo los SEO marcos porque están pensados para esto, para romper el patrón. Es por eso que ahora en mis vídeos actuales ya no estoy poniendo marcos cuando quiero que que se posicionen realmente. Estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Cuando todo el mundo no ponía marcos, ponen marcos. Cuando todo el mundo pone marcos, ya no pones marcos. Ya te digo, esta es una estrategia de muchas, ¿vale? Hay muchas estrategias para conseguir que tu miniatura rompa el patrón, para que tu miniatura resalte del resto. Pero yo no tengo tiempo aquí de explicártelas todas, ¿vale? Y además para eso está Crecetube. Lo que sí que te puedo decir es dale a esto. Piensa, piensa que como tu miniatura rompa un poco el patrón, a lo mejor estás consiguiendo que una, dos, tres personas más de cada cien haga clic en ella. Esto es aumentar el CTR un 3%. Esto es un factor importantísimo para que YouTube recomiende tus vídeos. Pues esto en cuanto a miniaturas. Rotura de patrón, ¿vale? Llamar la atención. Ahora vamos a hablar de los titulares. Los titulares es un mundo. Los titulares realmente, o sea, es, por ejemplo, en prensa, en los titulares, yo que me han entrevistado en periódicos y demás y he hablado con el periodista por temas de marketing, porque me gusta enterarme de todo esto. El periodista que escribe, no en todos los casos, pero en grandes periódicos, grandes periódicos, el periodista que escribe la noticia es uno, es el periodista, pero después los titulares los hacen entre tres personas distintas con un brainstorming y se pasan las horas que haga falta para que ese titular consiga lo mismo que tienes que conseguir tú. Que despierte una emoción que haga que el usuario haga una acción. En el caso del periódico es que lean la noticia, porque ellos ganan dinero cuando la gente lee las noticias porque aparecen anuncios. En el caso de YouTube es que entren al vídeo. Piensa por un momento que la miniatura es lo que llama la atención y que una vez ven la miniatura, si les ha llamado la atención, realmente, si les ha llamado la atención, los ojos se van a ir al título. Y ahí es donde te van a dar un poco más de su tiempo. Piensa que todo esto lo tienes que... Tiene que estar súper bien hecho, porque hay mucha gente en YouTube haciendo cosas, pero muchísima. Entonces, si tú destacas por la miniatura y tu titular consigue despertar esa emoción, y ahora hablaremos de estas emociones, incluso te hablaré un poco de clickbait también, ¿vale? Consigues despertar esa emoción es cuando el usuario decide hacer click. Aquí hay algo que le dice ¿qué es esto? Y analízate a ti mismo. Si es que vas a ver, ponte a navegar por YouTube, te va a pasar exactamente lo que te estoy diciendo. Te va a pasar que te vas a poner a navegar por YouTube y te va a llamar la atención una miniatura. Y seguramente te llama la atención esa miniatura porque sabe YouTube que esa miniatura llama la atención y por eso te la pone y porque sabe que te va a gustar a ti por todo lo que te expliqué de las cadenas de reproducción. Si es que esto está todo súper maclado. Pues bien, fíjate cómo funcionas, ¿vale? Seguro que miras la miniatura y luego miras el título. Aunque sea un vídeo de gatitos, aunque sea un vídeo de gatitos, leerás el título durante unos segundos, ¿vale? Este gabinete que hay en los periódicos que hacen los titulares son profesionales copywriters y esto es lo más importante a la hora de hacer títulos en YouTube realmente. De la misma forma que lo más importante para conseguir que las miniaturas llamen la atención es romper el patrón para que los titulares despierten esa emoción es que sepas copy. Es así, ¿vale? Y el copy realmente es un mundo, es infinito. Dentro de Crecetube me costó mucho condensar, hacer como un minicurso de copy accionable porque realmente cuando profundicé en el mundo del copy me di cuenta de que hay muchos copies, me refiero a profesionales del copywriting y cada uno tiene diferentes nomenclaturas, ¿vale? Pero casi todo se basa en lo mismo. Por una parte el titular también puede llamar la atención porque al fin y al cabo se está mostrando en los resultados de YouTube. ¿Ves? Puede llamar la atención con cosas como por ejemplo esto. ¿Ves? Que aquí hay un cohete. Esto es color. Esto es color. El color. Este no tiene color. Este sí tiene color. Anda, soy yo. Este sí tiene color. Este color ya llama la atención. Por ejemplo, ¿se puede llamar la atención así? Se pueden utilizar otras estrategias como por ejemplo mayúsculas selectivas. ¿Vale? Esto está en minúscula como ganar en mayúscula. 100 suscriptores rápido en YouTube en minúscula. ¿Por qué? Porque la gente realmente no lee. La gente escanea. Entonces el hecho de poner mayúsculas en el mensaje que resuena con el usuario te ayuda a que tu titular convierta más. ¿Por qué funcionan también o funcionaron durante una época los titulares que ponían no te... Por ejemplo, ¿vale? No te creerás lo que pasa en el séptimo no sé qué. Porque está utilizando un sesgo psicológico. Un trigger emocional de curiosidad. ¿Cómo que no me imagino lo que pasa en el siete? Encima está creando un loop que es otra estrategia. ¿Por qué? Porque te está diciendo que lo guapo es en el siete pero cuando tú clicas en el vídeo empieza por el principio y ya te hace esperar hasta el siete porque te han dicho que el siete es la hostia. Entonces, hay una fina barrera entre hacer esto bien y hacer esto mal. ¿Vale? Si tú modificas la conducta del usuario mediante este tipo de estrategias de sesgos psicológicos de la curiosidad de llamar la atención y demás y una vez entran en el vídeo no les gusta lo que les has dicho lo que esperaban ver no es lo que les estás mostrando esa gente se va a ir y esto es lo que se llama clickbait malo. De hecho, YouTube te explica que el clickbait no es bueno realmente si hace que la gente se vaya de tu vídeo. Además, tu vídeo va a tener un tiempo de visualización muy bajo y ya hemos visto que eso a YouTube no le mola. No le mola sencillamente por eso. También te digo que hay casos en los que se utiliza el clickbait y porque consiguen un tiempo de visualización alto y el clickbait es malo YouTube recomienda esos vídeos. Esto es muy bestia, tío. Porque YouTube te dice una cosa pero es que muchas veces hace otra. ¿Por qué? Porque por encima de todo lo que te dice YouTube está su interés comercial. Te voy a poner un ejemplo porque voy a buscarlo. ¿Vale? Hay un interés comercial que es el generar cadenas de reproducción y es el ganar dinero. Voy a ver si encuentro este ejemplo aquí en tiempo real porque hace tiempo que no lo busco esto. Es... ¿Cómo era? Jake Paul y... Conor McGregor. Esta. Es este de aquí. Me cago en la leche, tío. ¿Ves este vídeo? Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante porque te voy a demostrar cómo YouTube muchas veces no dice la verdad, ¿vale? YouTube dice no al clickbait malo. Pero fíjate, fíjate cómo ha promocionado este vídeo. Este vídeo tiene tres meses. Tiene 3,4 millones de visualizaciones en un canal que solo tiene 5,000 suscriptores. ¿Eres consciente de esto? Y fíjate lo que pone en el titular. Conor McGregor reacciona a Jake Paul diciéndole historias, ¿vale? Claro, tú entras en este vídeo, este vídeo dura tres minutos y estás esperando todo el tiempo a la reacción de Conor McGregor, que le ha dicho Conor McGregor a este tío. ¿Sabes lo que pasa? Que llegas al final del vídeo y todavía no te lo ha dicho. Es un clickbait de libro. De libro. Y quiero que te fijes en esto, ¿vale? Likes. Que ayer me preguntaban, Romulo, los likes posicionan. Likes, 32,000. En positivo, dislikes, 53,000. Y en cambio YouTube está promocionando este vídeo a saco. Es un vídeo viral. ¿Por qué? Porque está generando una cadena de reproducción. Porque por encima de todo lo que te dice YouTube, y aquí me estoy excediendo un poco en la clase, pero me da igual, por encima de todo lo que te dice YouTube está esto. ¿Por qué genera una cadena de reproducción? Porque hay varios vídeos como este diciendo la reacción que tiene Conor McGregor a la no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que tú te ves todo el vídeo. Es un vídeo que está bien pensado a la hora de conseguir mantener la atención del usuario y cuando termina el vídeo todavía no sabes lo que ha dicho Conor McGregor y te vas a otro vídeo buscando qué es lo que le ha dicho Conor McGregor. ¿Entiendes? ¿Y eso qué es? Lo que te estoy explicando, una cadena de reproducción con clickbait malo promocionada por YouTube. Yo ahí dejo esto y ya está. Voy a dejar este rant, lo voy a dejar aquí porque quiero ser productivo y quiero enseñaros más cosas. Pero bueno, tened esto presente siempre. ¿Vale? Las reglas del juego son así. Por eso hay tantos youtubers que lo están petando hoy en día y por eso hay tantos youtubers que no lo petan porque estas son las reglas y son claras. Entonces, esto no es lo que tienes que hacer. Este tipo de clickbait no es bueno porque aunque sí, si buscas visualizaciones las tienes, mira tú, 5.000 suscriptores. Esto también viene, o sea, no te generas una comunidad. No vas a ser capaz de generarte ese patrimonio evergreen evergreen que digo que tienes que generarte para vivir de YouTube feliz y tranquilo, para que tu vida no dependa del siguiente vídeo. ¿Vale? Tú tienes que generarte una comunidad, tienes que conseguir que la gente le entren ganas de ver tus vídeos. Eso es lo que realmente te va a permitir que esto sea algo estable, te va a dar tranquilidad emocional, va a hacer que te puedas ir de vacaciones y que cada mes que pase pues tengas un sueldo y que vaya más. ¿Vale? Esta es la carrera que yo entiendo que es la correcta dentro de CreceTube dentro de YouTube y esto es lo que enseñamos a hacer en CreceTube. Esto es lo que quiero que tú también interiorices. ¿Vale? Es muy importante esto. Que sí que hay formas de hackear al usuario porque esto es un hackeo del usuario total, es un clickbait de la hostia, es un retenerlo en el vídeo y es un generar una cadena de reproducción. ¿Vale? Hay formas de conseguir visualizaciones pero que al final no te van a generar aquello que te estuve explicando ayer que es el tema de tener un patrimonio overgreen de vídeos que constantemente te hagan crecer. ¿Vale? Este canal no crece, es que tiene 5.000 suscriptores. Pero ¿recuerdas que te dije en la primera lección de CreceTube que realmente es el mejor momento para entrar en YouTube y que habían youtubers con canales con millones de suscriptores que apenas tenían visualizaciones y canales que tenían pocos miles de suscriptores con vídeos con millones de visualizaciones? ¿Recuerdas que te lo dije? Pues es esto, tío. Es que aquí tienes la prueba. Aquí tienes la prueba. Si sabes hacer bien las cosas puedes crecer en YouTube. No vas a crecer no vas a... O sea, este tipo de vídeos es uno entre un millón y realmente no te genera patrimonio. O sea, este no es el camino. Pero esto te demuestra que realmente cuando entiendes y la persona que está haciendo este canal entiende cómo funciona YouTube, cuando entiendes cómo funciona YouTube puedes doblegar esas reglas en tu beneficio. A lo mejor esta persona lo único que quiere es hacer dinero y fuera. Le da igual a la comunidad y vivir de YouTube. Mira, dice yo me hago un vídeo aquí, clickbait, pim, pam, pum. A lo mejor tiene 15 canales de este estilo, hace vídeos así como churros y se genera un sueldo. Bueno, me parece bien. Es otra forma, ¿no? De entrar en YouTube. Pero no le veo mucho futuro a eso realmente. No como algo que te permita vivir de YouTube tranquilo, ¿vale? Y que luego, por ejemplo, si te quieres ir a otra plataforma, no tienes comunidad. O sea, yo digo, me voy a Twitch o lo que sea y, joder, pues tengo una comunidad y nos iremos ahí a pasarlo bien y toda la historia. Pero esta persona, ¿qué va a decir? No tiene poder realmente porque no tiene comunidad. Lo que tiene son vídeos que están hackeando el comportamiento del usuario y YouTube lo recomienda porque le interesa y punto. Bien, después de esto seguimos un poco con el tema del copy que es importante. Tienes que aprender a hacer titulares que consigan que el usuario quiera entrar a ver el vídeo. Esta estrategia la he explicado en abierto muchas veces que se llama la del pescaseo que es que la miniatura y el titular la he hablado en abierto y por eso la explico aquí, ¿vale? No estoy reventando el curso. Estoy ahí todo el rato justificándome porque sé que hay gente de CreceTube que está mirándome diciendo Romu, no nos petes el curso no te preocupes no voy a explicar las 14 estrategias que hay ahí pero esta es tan abierto. La estrategia pescaseo es conseguir que la imagen y el titular cuenten una historia y que vaya enlazada no que la miniatura diga una cosa y el titular diga lo mismo que esto le ocurre a muchos youtubers, ¿vale? Fíjate que te he explicado cómo funciona la psicología de la persona, cómo funciona el comportamiento del usuario cuando está navegando por YouTube. Primero ve la miniatura si la miniatura le llama la atención va a leer el titular. Si tú consigues que la miniatura te voy a poner un caso un caso que creo que es este libro a ver si lo encuentro por ejemplo mira, este es un caso muy claro mira esta miniatura ¿vale? Esta miniatura a la hora de la primera a la hora de llamar la atención llama la atención que flipas o sea, primero por los contrastes de color que son bastante extremos después por varias cosas por temas de letras y de historias de cómo funciona el cerebro que no voy a explicar aquí ¿vale? Pero que una letra esté en contraste con el fondo y la siguiente también hace que al cerebro le cueste más leerlo y te llama la atención y fíjate lo que dice soy rico claro, esta miniatura llama la atención dices ¿cómo que soy rico? ¿este tío mierda que está aquí riendo así con todos los billetacos aquí? ¿cómo que soy rico? Primero te llama la atención y luego miras el titular ¿cuánto cobro en YouTube por un millón de visitas? La verdad esto me está contando una historia ¿te das cuenta? Primero los capto con un soy rico y después les digo el por qué ¿cuánto cobro? ¿vale? Pero no les digo cuánto cobro porque para ver cuánto cobro ¿qué tienen que hacer? Entrar al vídeo ¿verdad? Esto esto es pescaseo esto es mejorar el CTR esto es lo que tienes que hacer tú con tus miniaturas con tus vídeos tienes que dedicarle tiempo tienes que dedicarle tiempo y yo conozco youtubers muy grandes que me lo han dicho dice yo me paso más tiempo haciendo la miniatura que haciendo el vídeo amigos míos que tienen millones de suscriptores ¿vale? me lo han dicho tal cual entonces a partir de ahora tienes que pensar esto realmente si quieres crecer en YouTube y quieres tal 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 bueno pues estas estrategias funcionan o sea funcionan el mismo YouTube te está diciendo oye mira lo que importa es el CTR quieres que te recomiende sube el CTR te estoy diciendo lo que tienes que hacer para subir el CTR te estoy explicando por qué tienes que hacerlo para subir el CTR te estoy poniendo ejemplos hazlo hazlo y luego y luego las estrategias las 20-30 estrategias de esto están dentro de CreceTube también te soy muy sincero y más que se me van a ir ocurriendo y más que vamos a ir actualizando ¿vale? pero tú ahora ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes la importancia que tiene y por qué tiene la importancia y es que es medible es medible tienes que ir a tu panel de analítica tienes que ver qué CTR tienes en tus miniaturas y tienes que aprender a mejorar ese CTR y ese es un factor importante en el crecimiento de cualquier canal hoy en día en YouTube oh Romo no se ha descubierto el pan ¿sabes? hay que mejorar el CTR pues sí hay que mejorarlo me da igual que ya lo sepas lo estás haciendo lo estás haciendo bien sabes por qué lo estás midiendo lo estás optimizando optimizando miniatura a miniatura estás estás descubriendo este tipo de estrategias que te estoy explicando del pescaseo del alto contraste del copywriting has estudiado copywriting aplicado a titulares pues que es que YouTube no únicamente es que el titular despierta una emoción es que te estoy diciendo que además puede llamar la atención porque tienes estrategias para llamar la atención te he dicho una de pasada los emojis los colores todo este estilo de cosas ¿vale? además de todos los sesgos psicológicos y todo lo que se puede aplicar a nivel de pues copywriting otra cosa que te he dicho que tiene relevancia a la hora únicamente en desktop y cuando se hace una búsqueda la descripción aquí en este o sea con el tema de la descripción hay un mundo hay un mundo en temas de SEO hay un mundo en temas de conseguir que tu vídeo aparezca en Google hay un mundo en temas de es que son mil historias hay muchos hay muchas creencias erróneas con el tema de las descripciones muchas 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 algunas que ya han sido desmentidas incluso por el propio YouTube y que se siguen haciendo y que no sirven de nada pero bueno nos vamos a centrar en las dos primeras líneas de la descripción ¿vale? y nos vamos a centrar únicamente en lo que tiene que ver con el CTR tú puedes conseguir llamar la atención con las descripciones en desktop tú puedes conseguir que se les disparen emociones con esto aplicando estrategias similares a las que te estoy diciendo tú puedes hacer que esto perjudique tu vídeo y puedes hacer que esto mejore tu vídeo las dos primeras líneas de las descripciones de los vídeos son importantes son importantes porque se te puede encargar un vídeo o pueden hacer que tu vídeo funcione mejor a partir de aquí yo te diría que analices que hagas pruebas que veas tus descripciones si realmente llama la atención a veces la mejor descripción es que no haya descripción a veces es que la descripción le esté hablando al usuario a veces es que yo que sé parezca yo que sé un enlace a veces que tenga colores hay algunos emojis que aparecen en las descripciones y otros que no en fin es un mundo también pero tienes que saber que estas dos primeras líneas son un factor que tiene un impacto en una parte del tráfico que va a modificar tu CTR y esto es importante tienes que tenerlo presente y tienes que ver qué es lo que puedes hacer ¿vale? y de nuevo yo te diría que miraras lo que está haciendo la gente que está hablando dentro de tu mismo sector y en particular los vídeos que están que están hablando de lo mismo que habla tu vídeo porque seguramente estos son los vídeos que YouTube va a mostrar tendrá que decidir alguno de estos vídeos que están hablando de una temática para recomendarlo a la gente que realmente YouTube sabe que le interesa ver un vídeo de estos para generar una cadena de reproducción entonces es inteligente mirar los vídeos que está haciendo tu competencia sobre la misma temática y ver cómo son esas miniaturas ver cómo son esos titulares ver cómo son esas descripciones y a partir de ahí créate tu receta y recuerda lo que te he dicho de la memoria del CTR piensa si realmente puedes enganchar al usuario con algo en particular que le recuerde de forma subconsciente que ese vídeo le va a gustar porque ya previamente has conseguido que le guste esto también aumentará el CTR y todas estas estrategias todas estas estrategias que te he explicado la teoría y ya sabes por qué por qué ocurre esto y por qué es tan importante ¿vale? porque YouTube ya te está diciendo que es realmente lo que tiene en cuenta a la hora de recomendar sus vídeos tus vídeos pero bueno es un factor que ya sabes que aunque es que todo esto es que la analítica es preciosa tío aunque tú tengas un CTR alto como el tiempo de medio de visualización de tu vídeo sea bajo sabes que esto no funciona y ahora hablaremos de esto del tiempo de visualización que llevamos una jodida ahora tío wow voy a dar voy a acelerar un poco es que hoy estoy a gusto ya es el tercer día ya ha pillado velocidad a esto de Crece Tu Velite ¿estáis a gusto o qué? estáis estáis ahí estáis que no se va nadie tío flipo Furiosos Furiosas me encanta tío que haya tanta gente tan comprometida comiéndose estas pedazos de clases densas tío esto es precioso esto es precioso esto para el mundo del marketing es un hito estamos haciendo un hito aquí tío es brutal por supuesto ayer me preguntaron he visto un comentario de alguien avispado que dijo Romu esto de Crece Tu Velite está pensado para generar una cadena de reproducción ¿cuál crees que es la respuesta? por supuesto por supuesto por supuestísimo y muchas más cosas que estoy aplicando aquí es que yo todo lo que os explico lo aplico realmente bueno pues estas estrategias que os he ido diciendo a medida que vas mejorando y vas midiendo porque aquí es importante medir por eso tenéis Analytics por eso podéis ir a vuestro panel de Analytics podéis ver el CTR de vuestros vídeos podéis incluso ver el CTR de todos vuestros vídeos y ahí podéis ir haciendo podéis ver qué miniaturas están funcionando mejor qué titulares están funcionando mejor e ir afinando todo esto y conseguir que un usuario más de 100 haga clic por esta miniatura y que otro haga uno más de 100 por esto y uno más de 100 por esto en el título y uno más de 100 por esto aquí patapum pasas de un CTR del 3 a un CTR del 7 perfecto el seo eructo el seo eructo de picos de retención y hablando de picos de retención qué os parece si hablamos de cómo conseguir que el usuario se pase más tiempo viendo tus vídeos queréis que hablemos de esto hay que hablar de esto queráis o no porque forma parte de la lección de hoy luego vienen las preguntas ¿vale? bien voy a abrir el tequiste este que tengo aquí cutre cómo conseguimos aumentar el tiempo medio de visualización y de nuevo te voy a recordar porque esto es importante está genial subir al CTR pero como tu tiempo medio de visualización sea bajo adiós muy buenas porque el tiempo de visualización absoluto de tu vídeo es malo ¿vale? y lo mismo como tengas un CTR malo pero tengas un tiempo de visualización muy bueno el resultante es un tiempo absoluto de visualización bueno y youtube te recomienda ¿vale? si los dos son buenos si el CTR es bueno el tiempo medio pues fabuloso ¿vale? entonces ya has aprendido las bases para conseguir que esto aumente vamos a ver qué podemos hacer para retener más al usuario y voy a hacer lo mismo que he hecho con el tema del CTR no te voy a dar estrategias aplicables te voy a explicar por qué el usuario se queda enganchado a la pantalla y qué cosas tienes tú en tu mano para modificar para hackear la conducta del usuario lo primero en cualquier vídeo ¿vale? y esto es de cajón también pero es importante esos primeros 15 segundos en tus vídeos hay muchos youtubers en el mundo y todos están experimentando cosas y nosotros hemos encontrado formas de empezar los vídeos que consiguen una alta retención ¿qué es la retención? te preguntarás buena pregunta te lo voy a enseñar ya te la enseñé un poco ayer por encima ¿vale? la retención ¿vale? aquí te lo pone momentos clave de retención de audiencia la retención es este gráfico es la cantidad de vídeo de promedio que ve la gente que ve tus vídeos en este caso en este vídeo la gente ve un 60% del vídeo que está bien que está bien ¿vale? esto es la retención conseguir retener al usuario en tu vídeo ¿qué es lo que podemos hacer para retener al usuario en tu vídeo? bueno los primeros 15 segundos en esos primeros 15 segundos tienes que pensar tú la forma de conseguir que el usuario diga aquí me quedo tío este es el vídeo que quería ver tienes que enlazarlo un poco con lo que te he dicho antes miniatura titular que despierta una emoción 15 segundos que le dice esto es lo que has venido a buscar esos 15 segundos o incluso 10 tú piensa que cada vez más la atención de la gente está disminuyendo o sea el tiempo que está dispuesto el usuario a darte para ver tu vídeo cada vez es menor entonces si tú tienes por ejemplo que esto le pasa a muchos youtubers empiezas todos tus vídeos con una entradilla que en todos los vídeos es igual que la gente ya se la conoce que dura 30 segundos que a ti te parece que es muy guapa ¿vale? ¡buah! como me la he currado no sé qué esto te está perjudicando amigo te está perjudicando deja de hacerlo tú quieres ser un crece tuber tú quieres ser un youtuber que crece deja de hacer eso deja de hacer eso como el usuario sepa lo que se va a encontrar primera o se va del vídeo o segunda va a saltar todo ese trozo y si se salta todo ese trozo la retención baja el tiempo medio de visualización de tu vídeo baja ¿por qué? porque ha visto hay una parte del vídeo que ya no va a ver estás perdiendo eso y encima es al principio del vídeo es fatal ¿vale? entonces los 10 primeros segundos los primeros 15 segundos piensa hay muchos youtubers ahí fuera nosotros dentro de CRECETUBE hemos hablado de unas cuantas esto que acabo de hacer esto que acabo de hacer aunque es natural es una ruptura de patrón a que la gente a ver más de una habrá hecho ¿qué hace los gilipollas este? estabais ahí como amormados porque estoy todo el rato con una voz ahí pausada y tal y cual y ahí vamos al siguiente vídeo hay el siguiente vídeo y ahí vamos a la siguiente recomendación que os doy hay que variar las emociones en el vídeo joder ¿qué pasa en mi cuello? esto ya no es rotura de patrón esto es que tengo un pollo ¿por qué estoy así? en plan porque realmente estos vídeos no son vídeos en plan yo no no estos vídeos yo estoy enseñando lo que el objetivo de este vídeo para mí no es que tenga una retención alta no es que no sé es que aprendas entonces me da igual si estás aquí para aprender como yo te hable te va a dar igual no hace falta que esté pegando berridos ni que esté haciendo el youtuber con una energía exacerbada no hace falta tío te hablo y ya está tú quieres aprender esto te sirve ¿vale? pero cuando estás en youtube estás compitiendo por la atención contra muchos otros youtubers y no únicamente contra muchos otros youtubers estás compitiendo por la atención contra millones de vídeos que se han hecho durante los 15 años o yo que sé ya los años que tiene youtube de vida o sea es alta entonces tienes que aplicar cualquier estrategia que te permita aumentar 10 segundos 15 segundos es como el ctr 10 15 segundos 20 segundos un minuto minuto y medio esa retención pues bien una importante una importante son las emociones y la emoción no tiene que ser plana y te voy a poner un ejemplo que no sé si sabes pero a partir de ahora te va a joder todas las escenas de acción de las películas que hayas visto en tu vida tú mírate cualquier película la taquillera de hollywood es que al final los sesgos cognitivos y toda esta historia está por todos lados tío tú mírate la peli de avengers la que te dé la gana la que más te guste vas a ver que aunque hayan 15 minutos de hostias y de cada cierto tiempo cada minuto y medio dos minutos tres minutos vas a ver como hay un pequeño corte en el que hacen una broma en el que rompen el patrón en el que cambian la energía ¿por qué? porque la gente no puede mantener la atención constantemente cuando la energía es constante porque el cerebro entra en fase de estoy aquí y ya está esto no funciona lo que te está pasando a ti ahora ¿vale? que estoy haciendo esta clase en plan que me da igual todo ya me siento muy liberado en youtube esto es otra cosa importante no voy a hablar de mentalidad pero yo he cambiado un montón en youtube y como me o sea yo me siento muy fuerte en youtube yo he pasado ya mis crisis en youtube crisis como a lo mejor está pasando Martí o como están pasando muchos otros youtubers yo es que yo la he pasado tío y ahora es que hago con youtube lo que me da la gana no es que youtube me utilice a mí para conseguir más tiempo de visualización es que soy yo el que utiliza youtube para hacer lo que me sale de los huevos ¿vale? y esto es lo que me encantaría que acabas haciendo tú pero bueno esto da igual esto es mentalidad y no me voy a meter aquí ¿qué ganas tengo hoy de hablar colega? voy a subir un poco yo que sé a mí esta clase me está molando mucho tío yo haría que esto durara tres horas vale el tema de las emociones como te he dicho te acabo de joder todas las escenas de acción porque vas a ser consciente de esto te estoy despertando el ojo de tigre no el ojo de marketer ¿vale? vas a ver que todas las escenas de acción cada cierto tiempo hay cambios de intensidad emocional y esto hay youtubers que lo hacen muy bien tío PewDiePie lo hace muy bien ahora PewDiePie ya le da igual todo un poco pero cuando estaba creciendo y verás que energía aquí abajo bajaba y lo hacía con la música por ejemplo lo hace con los colores lo hace con sus gritos lo hace con transiciones uy transiciones roturas de patrón llamar la atención de la gente señores ¿están aquí o qué? ¿están aquí? pues suscribíos a este canal esto es una rotura de patrón o esto también esto son roturas de patrón y si yo luego voy a mi analítica y si no lo crees haz la prueba si yo voy a mi analítica ahí seguramente veré un pico de retención si haces bien una rotura de patrón ves picos de retención en tu vídeo y esto es lo que tienes que ir consiguiendo ¿por qué? porque vas reseteando la atención de la gente y eso es lo que hace que se mantengan otra cosa importante por supuesto fíjate lo que te he dicho en el titular no te podrás creer la séptima crear loops no le enseñes lo bueno al principio sino más hacia atrás porque cuando se lo enseñes atrás la gente se va a quedar hasta el final todo este tipo de estrategias y te digo que hay muchísimas muchísimas muchas que tratamos en Crecetube y muchas más que todavía no he tratado y que voy a tratar porque estoy muy a gusto en Crecetube y quiero mucho a la gente que está ahí dentro y voy a seguir creando contenidos hasta que me dé la puñetera gana el otro día eran las 12 de la mañana estaba haciendo una masterclass con una estrategia de cross platform buenísima pues de verdad de verdad no lo he hecho ahí para generarte curiosidad es que es cierto si hay algún Crecetube aquí lo puede decir que me levanté le dije al equipo mandad un email que quiero hacer una clase y la hice pues todo esto es lo que tienes que aplicar tú en tu vídeo también ¿vale? y haciendo esto estás consiguiendo que estas dos variables que YouTube tiene en cuenta a la hora de recomendar un vídeo estén mejorando constantemente recuerda que es Crecetube ¿vale? es saber lo que importa para crecer en YouTube medirlo y mejorarlo tienes que mirar tu CTR tienes que mejorar tu CTR tienes que mirar tu retención tienes que mejorar tu retención tienes que mirar tu duración media tienes que mejorar tu duración media y si vas mejorando estas cosas ese es el camino del ninja tío ese es el camino del Crecetuber si mejoras estas cosas creces te lo aseguro yo si mejoras estas cosas creces y cuando te enseñe a hacer SEO de aquí dos clases flipas bien todo esto que te he explicado es la hostia ¿vale? es aplicable es medible es mejorable tienes que hacerlo pero ¿qué pasa si te digo que esto realmente como ya vas viendo es un porcentaje pequeño de lo que realmente importa para que YouTube recomiende tus vídeos? es un porcentaje pequeño es esa ilusión que te da YouTube de controlar que tú puedas hacer cosas para realmente conseguir que promocione tus vídeos es de entrada lo único que YouTube te dice que puedes hacer para que recomiende tus vídeos pero como te enseñé ayer van con mucho cuidado de no mentir mucha gente son muy listos y fíjate como te dice si quieres tener más posibilidades de que tu contenido se muestre no te dice que si haces esto te lo va a recomendar sino que vas a tener más posibilidades donde realmente está el poder para conseguir que YouTube recomiende tus vídeos es en las cadenas de reproducción es en lo que se basa ese vídeo que te he enseñado que se ha viralizado con una mierda de clickbait de la hostia porque está generando una cadena de reproducción y cuando generan cadenas de reproducción YouTube se pasa por el forro de ahí todo lo demás todo lo demás ahora quieres aprender a hacer cadenas de reproducción claro que quieres aprender de cadenas de reproducción yo te voy a enseñar a generar cadenas de reproducción aquí en Crece Tu Velite apúntate a la academia apúntate a la academia que tienes descargables de analítica que tienes un montón de historias que te van a ayudar que puedes hacer preguntas para que las responda yo aquí en directo apúntate a la academia que tienes el enlace en la descripción del vídeo en el comentario seotado te voy a enseñar a generar cadenas de reproducción pero te voy a enseñar mañana ya lo sabías que te iba a hacer un cliffhanger de la hostia es verdad te voy a enseñar a hacer cadenas de reproducción mañana furiosos y furiosas del marketing como la vida como una hora y doce minutos ¿está bien la cosa o qué? voy a veros y voy a poner musiquita que ahora empieza lo bueno ahora empieza el baile ahora empiezan las preguntas ahora empieza el yo gozar gozar de esto llevo gozando todo este rato ¿lo ves o no? ¿tú quieres estar tan a gusto como estoy yo en youtube? pues tío domínalo domínalo a mí me da igual sacar un vídeo y que no funcione porque yo sé que ese vídeo no va a funcionar es que lo sé pero lo hago porque me da la gana porque es mi youtube y a mí youtube no me manda pues a ese nivel quiero que llegues venga música gente ¿cómo estáis? uy no habéis escuchado mi voz duplicada todo el tiempo ¿verdad? espero que no a ver no he silenciado la pestaña de youtube hoy esto me ha podido traer un grave problema ¿habéis escuchado mi voz en duplicado todo el tiempo? porque eso sería la puta mierda o sea sí me lo he pasado muy bien pero no me apetece volver a hacer toda la clase de nuevo creo que no ¿no? porque nos estáis rajando en el chat lo sabía que nos lo iba a dejar para mañana hombre pues claro ¿qué os pensáis gente? venga que aquí Miriam me ha pasado el documento madre mía cada día hay más preguntas fiesta 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 vamos venga fiesta un poquito ¿estáis a gusto gente? esto es crece tuve crece tuve elite crece tuve más grande más fuerte habéis tumbado crece tuve otra vez tío os lo quería oh os lo quería enseñar en directo lo de las estrategias mira ahora carga vale lo que hostia la música esta tiene tela lo que os decía de crece tuve elite tenéis que tener acceso a esta plataforma de aquí si no lo tenéis enviad un email a reto crece tuve arroba vixeo punto com para que os habiliten esto que joder estamos aquí trabajando para esto y lo que os quería enseñar que os decía de las estrategias de crece tuve todo esto ya os enseñaré mejor y más no os preocupéis pero para que veáis que luego hay muchas cosas que son aplicables por ejemplo miniaturas un montón de estrategias que puedes aplicar para conseguir realmente que estos CTRs poco a poco vayan subiendo cada vez bueno vamos a empezar con con las preguntas ¿habéis hecho buenas preguntas gente? espero que sí voy a leerlas vamos a ver habré elegido tu pregunta bueno la habrá elegido Miriam y el equipo ¿dónde están? las preguntas aquí uy cuántas preguntas de María López de León Estrada ¿qué pasa? vamos a ver pero yo ahora quiero ver a mi chat quiero ver a mi gente quiero hablar a mi gente sin música no, sí, sí no, no, no ¿qué? ¿no, qué? ¿la música? no, no, todo bien ¿no? voz alta y clara sí, tranquilo es que va claro os llega todo con retraso no, 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 no bien oye está muy guay esto de hacer este curso así, ¿eh? la verdad es que creo que ha sido una buena idea a nivel de ventas ya veremos ¿vale? porque al fin y al cabo esto ya lo sabéis no deja de ser que el último día os voy a enseñar Crece Tube os voy a enseñar realmente todo lo que os puede ayudar Crece Tube para la gente que quiera pero al menos el camino lo estoy gozando eso podéis estar seguros furiosos, furiosas ¡vamos a ello! ¡preguntas! María López dividir los vídeos por tiempo en la descripción hace alguna diferencia en el posicionamiento y también podéis y también poner las etiquetas en mayúsculas o minúsculas hace algún cambio en el posicionamiento del vídeo hay cosas que te puedo responder y hay cosas que no hay cosas que te puedo responder y hay cosas que no te voy a decir mira lo de las etiquetas en mayúsculas o minúsculas no hace un cambio en el posicionamiento del vídeo y hasta ahí puedo leer ¿vale? eso que te llevas respecto a dividir los vídeos por tiempo en la descripción es decir los timestamp entiendo que estás diciendo ¿hace alguna diferencia en el posicionamiento? ahí no te lo puedo explicar porque ocurren muchas cosas y porque es contenido que sí que está dentro de CreceTube porque hemos descubierto cosas con esto bastante heavys entonces sí puede tener una diferencia en el posicionamiento pero hay que saber hacerlo y no solo eso es que puede tener un impacto en muchos aspectos de tu vídeo buenos y malos ¿vale? pero hasta ahí puedo leer es una muy buena pregunta te estás haciendo las preguntas correctas María López bravo por María López un aplauso para María López María López vas camino del CreceTuber te veo te veo ahí CreceTuber bien es una buena pregunta más María Alejandra Carvajal pregunta ¿la cadena de visualización está relacionada con la reproducción automática? buena pregunta pero es que esto lo vamos a ver mañana querida María Alejandra por cierto no lo he dicho pero hacer vídeos largos a veces puede aumentar también el tiempo medio de visualización como os enseñé ayer esto ya lo hablé ayer no lo he dicho hoy porque estoy improvisando porque soy así porque soy un profe que improvisa pero me he acordado ahora y te lo digo por supuesto es otro de los factores que se puede tener en cuenta Eli del Pirineo dice ¿entonces debo hacer vídeos que respondan a una pregunta pero causen curiosidad de una nueva búsqueda? bien Eli bien sigue indagando por ese camino que vas bien vas bien creo que ya sabes la respuesta lo que no te estoy explicando es el cómo pero la respuesta creo que la sabes entonces persigue el cómo porque hay muchas formas de conseguir esto muchas no puedes siempre hacer lo mismo yo mirad en Crecetube siempre digo digo lo mismo ¿vale? es imposible aplicar todas las estrategias que conocemos y que seguimos descubriendo en la agencia para conseguir que YouTube nos dé lo que queremos es imposible o sea tú no puedes aplicar 300 estrategias en un vídeo lo que tienes que tener es un montón de estrategias en tu saco del Crecetuber ¿vale? para saber cuál tienes que elegir en cada uno de los casos yo hay vídeos que hago cliffhanger hay vídeos que no los hago hay vídeos que pongo en cadenas de reproducción hay vídeos que no porque a lo mejor un vídeo tiene un objetivo distinto a lo mejor hay un vídeo que tiene un objetivo de conversión yo sé yo sé qué vídeos tengo que hacer para aumentar las visualizaciones en mi canal que muchas veces no es lo mismo que el vídeo que tengo que hacer para aumentar los suscriptores de mi canal que muchas veces no es lo mismo que lo que tengo que hacer para aumentar el RPM de mi canal al final todos son números al final todos son números y cuando entiendes los números sabes qué tipo de vídeo tienes que hacer y qué estrategias tienes que aplicar entonces primero pregúntate qué es lo que quieres conseguir y después indaga por ese camino que vas bien ¿vale? Eli del Pirineu Eliezer Toledo a ver qué dice Eliezer ¿optimizando la descripción de mi vídeo se puede posicionar en YouTube para intenciones de búsqueda que no estén en el título de mi vídeo? de esto hemos hablado largo y tendido y crece tuve estoy pensando que te puedo decir y que no estoy sintiendo los ojos en la nuca aquí detrás de 1500 personas sí la respuesta es sí la respuesta es sí pero creo que no como tú te crees creo que no como tú te crees y en algunos casos tiene sentido y en otros no gringo libros pregunta libros recomendados para temas de copy ahora yo de memoria no me lo sé tengo varios ahí es que están en crece tuve también hay una bibliografía recomendada de los tres mejores libros que puedes leer para aprender copy pero si es que estás en crece tuve es que hay un módulo entero de copy de hecho módulo entero de copy simplificado a piñón porque es lo que yo digerí y todo lo que veía aplicable a YouTube y simplificándolo al máximo disparadores de curiosidad de miedo mil historias entonces mira te puedo decir te puedo decir algún libro que salga por aquí espera hay tantas lecciones no lo voy a buscar ahora porque me pasaría aquí la vida no lo sé no sé busca a los que tengan buenas reseñas es que no me acuerdo tío sigo con las preguntas vale Mario ¿puedo crear picos de retención del vídeo compartiéndolo con el link editado para que se reproduzca en su momento? puedes uy 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 espera 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 pero que se reproduzca dentro de YouTube dentro de YouTube no embebido en una web sí puedes no lo sé pero pregúntate si eso te interesa tío porque en el momento en que haces que la gente hay tenemos una estrategia para conseguir esto mucho mejor que esta para conseguir un pico de retención en un lugar que tú quieras de tu vídeo pero desde dentro de YouTube estrategias que he aplicado además yo en mis vídeos si indagas ahí es posible que la encuentres ¿vale? pero lo que tú me estás diciendo tiene un problema es que la gente entrará a medio vídeo ¿y qué pasa si entra a medio vídeo? que el tiempo absoluto de reproducción de tu vídeo está siendo perjudicado y ese es un factor muy importante para conseguir que YouTube acabe recomendando tu vídeo entonces vas a conseguir una cosa que puede tener sentido a la hora de una conversión pero que puede tener puede ir en tu contra si estás persiguiendo otro tipo de objetivo hoy me siento muy profe tío no sé qué pasa tío te bendigo ¿cómo te llamas? el que me ha dicho que lo bendiga te bendigo tío si se escucha muy bien innomine patrie filio el espíritu santo no he visto tu nombre pero yo te bendigo crece tuber te bendigo con el poder del seo para crecer en YouTube claro que sí que me puedo quedar hasta las mil hoy Ángel Vázquez pregunta ¿puedo hacer cadenas de reproducción? ¿pero por qué me preguntas de cadenas de reproducción? esto mañana ¿vale? mañana hoy os he dicho que íbamos a hablar de cómo aumentar el tiempo de visualización de tu vídeo el tiempo absoluto no el tiempo medio ¿vale? el tiempo absoluto preguntas de esto Eugenia pregunta de las listas de reproducción tenéis ganas ¿eh? cabronazos cabronazas pues venís mañana mañana venís improvisaré un buen live sobre esto ¿vale? os quiero ver mañana aquí oye ¿qué tal? todo esto ¿estáis bien? todo esto de Crece Tube Lite ¿qué tal? bien ¿no? estáis viendo ahí la base teórica no la ejecutable pero todo el porqué estáis ya viendo como Matrix ¿no? hoy veía en Twitter gente que me decía joder ahora entiendo por qué mi vídeo este no está funcionando tío y también he visto gente que me decía hostia por fin entiendo por qué este vídeo me funcionó o sea que yo veo que empieza a haber un cierto cambio o sea lo que yo he perseguido en Crece Tube que está pasando aquí en Lite también ¿vale? que tengáis ese cambio ya no os estoy dando el trabajo hecho no os estoy dando las estrategias pero sí que estáis haciendo este cambio que interesa tanto y que seguro hará que vuestro camino en YouTube al menos que sepáis por qué pasan las cosas y eso quita mucha toxicidad toxicidad fuera mala vibra fuera Mónica Castro pregunta si después de ver mi vídeo una persona ve otro y luego del segundo un tercero el tercero cuenta como cadena de reproducción de mi vídeo o del vídeo posterior al mío Mónica Castro YouTube no nos da datos analíticos de esto ¿vale? esto se ve en base a la experimentación y analizar cientos y cientos de vídeos tanto nuestros como de clientes como de la agencia entonces no tenemos forma analítica de decirte esto yo no te puedo decir qué porcentajes se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta lo que sí que te puedo decir es que cuando un vídeo hace que un usuario vaya a otro vídeo y esto sí que lo puedes medir porque puedes tener dos canales que son tuyos y decirte este vídeo que se vayan a este lo puedes medir dentro de tu propio vídeo tengo yo yo te lo he enseñado tengo vídeos con muy malas métricas que generan una cadena de reproducción fíjate todos los vídeos de mi diccionario SEO duran nada pero es que los ves uno detrás del otro pam 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 ¿vale? pues yo te puedo decir esto que realmente las cadenas es lo que persigue YouTube y es algo que como te he demostrado también ahora mismo con el vídeo este que está haciendo clickbait de mierda que YouTube las promociona pero no te puedo no te puedo dar datos que no conozco no te puedo decir el segundo el tercero el cuarto lo que te puedo decir es que YouTube lo que quiere es generar cadenas de reproducción y que el tiempo medio de sesión de usuario aumente y esto no lo digo yo esto lo han dicho ingenieros de YouTube ¿vale? pero es que es evidente es que tampoco hace falta ser un genio para saber que YouTube lo que quiere es hacer dinero y que hace dinero mostrando anuncios y que cuanto más tiempo la gente se queda en YouTube viendo vídeos más anuncios se ven más dinero ganan pero no te puedo decir pues mira el primero cuenta un 50% el segundo un 30% el tercero un 15% también tenemos que ser transparentes en esto ¿no? no tengo forma de medirlo si hubiera una forma requiere tanta experimentación y hay tantas variables que no se pueden aislar que no, no podría no podría entonces no te sé responder solo te puedo decir el qué en base a los resultados ¿vale? pero no el cómo te puedo decir el cómo Rosana ¿qué pasa si no creaste una miniatura y es el mismo YouTube el que elige poner? y aquí entramos en otra estrategia dentro de CreceTube que no te puedo decir pero pasan cosas cuando eso ocurre y hay estrategias que puedes utilizar para aprovechar esto de hecho te puedo decir hasta el nombre de la estrategia porque ahí no estoy incumpliendo ninguno de mis pactos con los CreceTubers que tengo en la academia se llama el SEOFrame esta estrategia y es una muy buena estrategia bueno lo que tú estás diciendo no ¿eh? o sea una cosa que deriva de lo que estás diciendo y que tiene tiene una demostración empírica se llama el SEOFrame y es una estrategia que aplicada cuando toca funciona muy bien y que hay CreceTubers que me han dicho tío ha aplicado esto y el CTR que tenía en este vídeo ha subido que no veas bien bien tienes pensamiento tienes pensamiento creativo está guay Mario Romeo dice ¿cuál factor debo de tener más en cuenta para crear mi cadena de reproducción? esto mañana Mario Francisco ¿cómo hacer una miniatura que atraiga a mi público? bueno ya te he dicho todo lo que te puedo decir tío rotura de patrón y está bien te he dicho más cosas que esta está bien que mires que mires a tu competencia que mires que veas realmente pregúntale no, no lo preguntes la gente muchas veces cree saber algo y luego no lo sabe y dicen hay personas que creen saber lo que quieren ver y luego no es así de hecho pasa continuamente en YouTube que entras para ver una cosa y acabas perdiéndote porque YouTube sabe mejor que tú lo que realmente te engancha a la pantalla entonces no, no le preguntes a la gente experimenta tío pero lo mejor en lo que se basa todas las estrategias o casi todas no todas pero casi todas las estrategias de conseguir de llamar la atención con miniaturas son roturas de patrón de una forma o de otra roturas de patrón por aquí y por allá ¿vale? así que rompete el patrón ¡rompe el patrón! Camilo Valencia dice oh, José Figuera que me he saltado uno dice ¿también vale que una persona vea una y otra vez el mismo vídeo? buena pregunta ¿es más tiempo de reproducción? ¿sabes que YouTube sí que nos da estas estadísticas? yo no voy a hacer analítica avanzada aquí de hecho no he hecho ni analítica avanzada dentro de CreceTube porque no tiene sentido porque la gente se pegaría una pillulada ahí dando vueltas y analizando mil historias y no trabajaría en lo que tiene que trabajar por eso CreceTube son estrategias de ejecución ¿vale? pero YouTube nos dice la cantidad de usuarios únicos que han visto un vídeo si sabes encontrar esto en analítica tú puedes ver la cantidad de veces que se ha visto ese vídeo y la cantidad de veces que usuarios distintos han visto ese vídeo y ahí puedes sacar conclusiones que yo he sacado ¿vale? entonces míratelo busca y mírate toda esta historia ¿vale? no te voy a no te voy a dar la solución te estoy explicando no te doy de pecado te enseño a pecar que me lo ha dicho hoy también alguien en YouTube en Twitter me ha dicho Romulo lo que me gusta de CreceTube Elite es que no nos das el pecado me enseñas a pecar y he dicho pues bien pues lo voy a repetir hoy 20 veces de hecho si te encuentro digo tu nombre te doy tres segundos para encontrarte uno yo no te encuentro ya está pero tú sabes quién eres ¿verdad? pues tú lo has dicho y es verdad bien Wilfrido Aquino pregunta ¿cuál es la estrategia más adecuada para usar tanto en la fase pone fase en la face de sprint como en la fase Evergreen las estrategias Wilfrido Aquino te las explico querido te explico el que es como es pero las estrategias están en CreceTube aquí además es que ya no es porque no quiera y por respeto a la gente que está dentro y porque quiero que compres CreceTube por supuesto ¿vale? transparencia ante todo es porque no me daría tiempo de verdad en CreceTube es que llevamos tres meses y cada semana abriendo estrategias y abriendo estrategias o sea es inviable en una formación así enseñarte todas las estrategias ¿vale? pero es que además no hay una mejor para todo es que depende en cada vídeo y depende del objetivo del vídeo tío es distinto un vídeo que se planifica desde el principio para que se posicione que un vídeo que se planifica para que consiga tráfico recomendado de otros vídeos que para que consiga tráfico de búsquedas en YouTube es que es distinto es distinto y hay tanta casuística ahí que ni en CreceTube he profundizado en esto les he dicho sí que les he explicado cómo hacer y aquí os explicaré cómo hacer vídeos que funcionen en fase per green os explicaré las bases de cómo crear cadenas de reproducción pero las estrategias no las estrategias además es que no hay una estrategia única es que la gente tiene como esta manía la gente quiere encontrar necesitáis que alguien os diga toma amigo haz esto que triunfas y es que el mundo no va así y los que os vendan eso os mienten tío YouTube es es una red social es un buscador es una red neuronal tú tienes que saber con qué reglas se juega tú tienes que saber con qué datos mide el éxito de un vídeo YouTube y detectarlos medirlos y mejorarlos ya está tío hostia encuentro que esta clase está siendo igual joder ¿sabéis? yo lo que sé es que cada vez que cada uno de estos vídeos cada vez va a tener menos visualizaciones porque se va haciendo una criba de hecho ayer ocurrió yo sabía y es que Crece Tube es así también yo os dije que Crece Tube Elite iba a beber de lo que es Crece Tube y lo difícil viene a la entrada y yo sabía que el vídeo de ayer iba a hacer una criba que te cagas todos los que estáis aquí bravo por vosotros y vosotras bravo bravo porque o sea ya habéis pasado el primer zasca en toda la cabeza ¿vale? pero yo sé que cada vez va a haber menos gente cada uno de estos vídeos y me da pena tío porque cada vez voy a ir a profundizar más voy a decir cosas más guapas y cada vez yo me voy a sentir más cómodo hostia el primero estaba más nervioso el segundo más a gusto hoy estoy hoy estoy que tengo ganas de que llegue mañana para hacer el siguiente ¿lo notáis o no? llevo una hora y media y es que estoy fresquísimo y he dormido cuatro horas tío a lo mejor ese es el secreto a lo mejor tengo que dormir una mierda ¿estáis bien o qué? gente sí es que estáis los los 3.500 4.000 del principio seguís aquí ¿sois la puta? hostia tío ¿cómo que no se escucha? ¿no se me escucha? sí claro que se me escucha y sois muy trolls como siempre bien sigo respondiendo preguntas que es mi trabajo Wilfito Aquino vuelve a preguntar ¿cómo puedo saber si mi video unirse a la producción? mañana Wilfrido Albert ¿sería bueno también hacer una seolista con videos cortos y droga de mañana Albert? Milton ¿puedo utilizar las tarjetas para ir pasado mañana Milton? mi equipo tío sin darse cuenta me están ayudando a hacer loops Milton hablaremos de las tarjetas no te preocupes Pedro Salamanca ¿recortar un video con el editor de youtube en alguna parte donde la retención baje considerablemente puede ayudar a que tu video se recomiende? Pedro esto es un experimento que hemos llevado a cabo en Crecetube se llama el seocorte y sin que os habéis no os habéis dado cuenta solo lo sabe la gente que está dentro de Crecetube ya he hecho experimentos en dos videos de altísimo alcance en mi canal y estamos sacando conclusiones de ahí sorprendentes sorprendentes además han ido variando al principio después ¿sabes? o sea todo está muy bien que te hagas esta pregunta porque es la misma pregunta que me hice yo de hecho está en una lección en Crecetube esa lección no la voy a actualizar nunca tío igual que cuando posicioné lo de T Pro Toronto en la arma digital aunque esto esté anticuado esa lección no se saca tío porque estaba yo grabando un video de analítica y dije pero es que esto es una pena tío que este video con esta retención y con esta no sé qué tenga esta caída aquí yo sé qué no sé cuántos podría podría cortarla a ver qué pasa no sé qué a la mierda lo corto un video en mi canal que estaba viralizado a tope y en tiempo real ahí lo corté flasca y ahí pues mira en estos tres meses hemos ido sacando datos y los primeros datos fueron tan extraordinariamente alucinantes que repetí el experimento con otro video porque sabes que para realmente sacar conclusiones reales no te puedes basar en un único dato sino que tienes que seguir haciendo experimentos y yo se lo dije le dije le dije a los crece tubers a ver gente vale yo soy una persona impulsiva y yo estoy aquí para experimentar no cortéis vuestros vídeos y los cabrones y cabronas empezaron a cortar vídeos tío pero todavía no son concluyentes tienen que pasar tiene que pasar otra remesa de crece tubers es decir a lo mejor si tú entras en crece tube y pasas esos tres meses de formación ahí ya tendré datos para darte a esta pedazo de pregunta tan buena que has hecho Pedro Salamanca bravo por Pedro un aplauso para Pedro Jorge René ¿es recomendable promocionar vídeos populares ajenos al tuyo para retener a la gente en la plataforma y YouTube te recomiende? mañana hablamos de esto joder equipo ponedme preguntas de cosas que haya explicado hoy otra de cadenas de reproducción Kitzumer pregunta Kitzumer ¿cómo puedo sacar el mayor rendimiento a un vídeo que está ganando muchas visitas en la fase de spring? no es spring es spring depende del rendimiento que quieras ¿qué es lo que quieres tú con ese vídeo? es que todavía tú no te haces las preguntas correctas tío ¿qué es para ti rendimiento? ¿más suscriptores? ¿más dinero? ¿o más visualizaciones? porque depende depende de lo que quieras una cosa u otra tienes que hacer y también depende de si este vídeo lo has planificado para que funcione en fase de spring o no de spring porque puede ser que un vídeo en fase de spring te funcione muy bien y luego en evergreen joder gente tío ponete en twitter que crece tu velita es la puta hostia de verdad o sea inundar twitter tío os voy a dar retweet a todos inundad instagram inundad ahí que esto que estamos haciendo es muy guapo joder esto es muy guapo esta formación es demencial tío como me lo digo yo a mí mismo todo pero es que lo siento así esto está muy guapo tío está guay las preguntas y todo esto tío esto marca un antes y un después en el seo en youtube o sea a ver esto esto va a hacer que mucha gente tío se lo vea de otras formas y va a quitar muchas tonterías de la cabeza mucha gente he dicho eso mientras estaba la música toda mierda no habréis entendido nada he dicho que tuiteéis y pongáis en instagram y todo que esto es la polla que yo lo voy a tuitear e instagramear y que realmente espero que mucha gente vea todo esto tío para que vean de que va toda la historia para que aprendan que es lo que hay que hacer y para que el algoritmo red neuronal no 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 haga infelices a más personas tío o al menos que sepan por qué ocurre lo que ocurre Betsabe pregunta ¿cómo enlazar un vídeo nuevo con un evergreen ya subido hace tiempo? la pregunta es ¿te interesa hacer eso? ¿te interesa hacer lo contrario? y hasta aquí me quedo no te cuento más Alejandra Ramírez pregunta ¿las miniaturas en alta resolución? ¡eh! ¿muchísimo ruido? me dice José ah me está hablando de otra cosa este tío la música estaba muy fuerte perdón perdón me están distrayendo Alejandra Ramírez pregunta ¿las miniaturas en alta resolución tipo fotografía son mejor que las editadas con palabras y flechas rojas? esta pregunta Alejandra está bien que me la hagas porque la respuesta es no ¿cuál es el objetivo de una miniatura? tú has leído en algún sitio porque yo lo he visto que hay cursos que lo están diciendo que subas la miniatura en HD porque eso es lo que hará que YouTube la posicione mejor una mierda por aquí quien diga eso súbete aquí siéntate aquí y da vueltas no ¿cuál es el objetivo de una miniatura? que te lo he explicado ya Alejandra Ramírez ¿cuál es? conseguir llamar la atención tú puedes conseguir llamar la atención hasta con una miniatura feísima de hecho hay una estrategia en Crecetube llamada la cutre foto en la que demuestro cosas ¿vale? quítate eso de la cabeza vete al profe que te lo haya dicho y dile anda profe haz Crecetube elite y luego haz el favor de comprarte Crecetube desgraciado es Solarus es Solarus o Zmitas Alfredo Villasmil pregunta ¿vale la pena cambiar la miniatura del vídeo cada tres días? ¿esto puede lograr un buen engagement? oh que buena pregunta no sé por qué lo dices y en teoría parece que debe ser así ¿verdad? claro esto no sé si explicarlo tío porque está en Crecetube pero lo voy a explicar porque no es una estrategia es una conclusión lógica esto también lo están diciendo los profes y son profes que se equivocan y sé más de un profe aquí que ha dicho esto y se basan en que claro o sea de entrada parece que tenga lógica ¿verdad? es que me voy a poner por encima de todos los demás profes tío esto es una autorización ahí buena que buena idea ha sido hacer este vídeo todo esto en directo para que veáis que me sale aquí en tiempo real y que además y que tengo cosas que deciros tío claro joder llevo tres meses ahí profundizando ¿sabéis por qué me ha servido mucho Crecetube? a mí también porque durante tres años y pico tío he estado sacando información 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 pero este era un puto caos aquí o sea mi cabeza sigue siendo un caos pero claro hacer esto me ha forzado a organizarlo un poco todo tío y a darle sentido un poco a todo el conocimiento que he sacado y estructurarlo ¿no? y justamente son este tipo de preguntas las que sacan la propia gente en Crecetube me hace preguntas que ahora por ejemplo las clases ya las últimas las estoy haciendo en directo porque ya son más complejas son estrategias de cross-platform y utilizan diferentes cosas ¿vale? y me hacen este justamente lo hago en directo porque me hacen este tipo de preguntas que de alguna forma me sacan información que sin esas preguntas no sacaría y ahora te voy a dar una de estas respuestas ¿vale? hay profesores por ahí que te dicen que es mejor ir cambiando la miniatura cada cierto tiempo primera porque los usuarios se acostumbran a esa miniatura y segunda porque si ya han visto el vídeo una vez ¿vale? y lo vuelven a ver pueden entrar a verlo ¿vale? ahora parémonos un momento a pensar qué es lo que quiere conseguir YouTube que el usuario se quede cuanto más tiempo mejor viendo vídeos ¿tú qué crees que hace un usuario cuando un día ve tu vídeo con una miniatura? ¿lo ve? ¿vale? imagínate que tu vídeo tiene unas buenas métricas tienen una buena retención un buen tiempo medio ¿vale? pero tiene un CTR que no está bien del todo y tú le cambias la miniatura primera en muchos casos no va a ocurrir nada pero en los casos que sí que ocurre y no te voy a decir cómo distinguir unos de otros pero sabemos en CTR cómo se distinguen los casos en los que va a tener un impacto y en los que no ¿tú qué crees que hace el usuario que ha entrado ha visto tu vídeo a través de una miniatura y al cabo de tres días ve un vídeo tuyo con otra miniatura y hace clic en ese vídeo y se da cuenta que es un vídeo que ya ha visto ¿qué va a hacer? estarás aumentando el CTR pero estarás disminuyendo ¿qué? el tiempo de visualización del vídeo y esto le da unas señales muy similares a YouTube de lo que es el clickbait ¿vale? entonces ¿tiene sentido aplicar esta estrategia? sí en unos determinados casos y no cada tres días dile a tu profe que venga a Crecetube Lite y si quiere que me contradiga que lo reviento y que se compre Crecetube ¿vale? que verá todo esto no lo hagas no lo hagas tiene sentido hacerlo en unos casos en particular pensad que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿vale? entonces se pueden aplicar estrategias que en algunos casos te pueden ayudar y en otros casos te joden ayer os puse un ejemplo una pregunta que me hizo alguien me dijo oye ¿puedo acelerar no sé qué no sé cuántos en la fase de sprint no sé qué no sé cuántos? y dije sí pero cuidado que como las métricas en la fase de sprint sean malas y estés forzando una velocidad de visualización alta en la fase de sprint lo que va a hacer YouTube directamente es tasca ¿sabes? por eso hago insisto tanto en las bases del funcionamiento por eso quiero que entendáis bien por eso están todos los descargables por eso está el equipo haciendo todos estos PDFs para que este conocimiento se asiente bien aquí y una vez todo esto lo tienes claro lo otro viene solo ¿vale? entonces esta estrategia que te han dicho que hagas es peligrosa es peligrosa y te va a hacer más mal que bien y en algunos casos se puede aplicar bien y si quieres saber en qué casos tío entra en CreceTube ¿vale? porque hay unos casos en particular que sí en vídeos antiguos pero si no sabes el por qué y el cómo y el cuándo aplicarlos harás esa estrategia y no va a pasar absolutamente nada entonces Alfredo Villasmil es una buena pregunta porque ha ayudado a muchos youtubers que piensen como tú o que estén haciendo eso y ojo con las herramientas ojo con las herramientas SEO para YouTube que te permiten hacer A-B testing ojo con esto ¿vale? porque en muchos casos estas herramientas y perdonadme que os lo diga la persona que está optimizando el SEO de esa herramienta para YouTube o no sabe de SEO o realmente lo está haciendo porque es un producto que quiere vender y os está diciendo lo que realmente necesitáis oír para comprar esa herramienta porque ya os digo VitaIQ para SEO no TubeBuddy para SEO no es que no van por ahí los tiros en el SEO moderno ¿vale? no tiene que ver con lo que tú le dices al algoritmo no tiene que ver tanto con la etiqueta y no sé qué tiene que ver con lo que haces lo que consigues que el usuario haga os lo he dicho al principio de esta masterclass de esta masterclass que estamos aquí la gente la gente sigue la gente está puto loco la gente está como una cabra esto ya parece un directo de Twitch tío no hay música ya lo sé la he quitado la gente está muy puto loca tío me están preguntando aquí en el chat cómo subir el RPM Romus y claro te lo voy a decir es que estamos en el tercer día cuarto, quinto en el sexto creo que es el sexto ¿vale? oye estáis muy locos eh y muy locas tío ¿qué hace tanta gente aquí después de es que estamos ya vamos a rozar las dos horas de puta locura locura marketiniana dadle me gusta ¿qué son esto de mil novecientos me gusta solo? ¿qué es esta mierda? ahora mismo hay más de tres mil personas tío ahora mismo hay más de tres mil personas ¿cómo no le estáis dando al me gusta? yo quiero ver cómo sube el me gusta en tiempo real aunque no sirva de una puta mierda dadme esa alegría mira ya está ya está subiendo dadle dadme esa alegría dadle al me gusta venga venga hagamos este onanismo seoístico que no sirve para una puta mierda y que todos los youtubers todavía seguimos pidiendo dale like hagámoslo por la tradición de youtube hagámoslo por los años y años en los que nos hemos creído que eso era relevante mira ya dos mil ciento setenta y siete me gustas es que sois la hostia tío dale más dale más venga y el que no le quiera dar al me gusta dale al no me gusta me parece bien igual dale así dos mil trescientos diez dos mil trescientos sesenta y dos subiendo en tiempo real gente ¿quién da más? venga venga espera espera que me están dando dislikes está bajando muy bien dos mil trescientos noventa y cinco que siga la broma venga voy a responder preguntas sí señores sí ¿qué os creéis? ¿que sois vuestro jodido esclavo o qué? ¿eh? soy vuestro vecino y amigo Spider alberestrada pregunta la red neuronal darle al like ¿ha saturado la voz? ¿puedo hacer una voz muy desagradable saturándola mucho? alberestrada pregunta ¿la red neuronal solo trabaja con la sesión del usuario? es decir si un vídeo mío sirve para que te descubran y quien descubre tu canal ¿se engancha? ¿eso promociona mi vídeo? ¿o solo hasta el punto de las horas que se pasen viendo tu canal durante esta primera sesión? mira alberestrada yo no llevo ya dos horas aquí como para que me hagas acertijos voy a hacer un esfuerzo más de leer el puto jeroglífico que me has escrito ¿vale? pero si si veo que me cuesta voy a pasar a la siguiente pregunta alberestrada concentrados gente demostremos que tenemos una mentalidad gorda una mente gordísima ¿la red neuronal solo trabaja con la sesión del usuario? no he dicho que solo trabaje con la sesión del usuario de entrada ya no estás definiendo bien la pregunta he dicho que la red neuronal busca aumentar el tiempo medio de sesión de usuario la red neuronal trabaja con A-B testing y autoaprendizaje ¿vale? a lo mejor has querido aquí venir de listo y te voy a dar un repaso es decir quizá no quizá no me estoy subiendo perdón perdón que aquí se intenta explicar mejor si un vídeo mío sirve para que te descubran te descubran a quien a ti o a mí entiendo que es para que me descubran ¿no? ¿quieres decir? venga asumiré que dices si un vídeo mío sirve para que me descubran y quien descubre tu canal se engancha ah no me estás diciendo a mí vale venga si un vídeo tuyo sirve para que me descubran y quien descubre mi canal ¿se engancha? ¿eso promociona mi vídeo? depende si tú por enganchar entiendes que el usuario se va a quedar más tiempo viendo mis vídeos si tu respuesta a esta pregunta mal formulada es sí Romu me refiero a eso que desde un vídeo mío la gente se enganche a tus vídeos y se pase más tiempo viéndolos la respuesta amigo mío es sí YouTube va a promocionar tus vídeos muy bien nos hemos adelantado un poco a la clase de mañana pero bien por ti bien por ti y por todos los que seguís aquí dando like estáis todos suscritos al canal ¿no? oye os habéis dado de alta en crece tu velite te estás perdiendo un montón de historias un montón de trabajo que ha hecho ahí el equipo Dylan pregunta las intros y las outros ¿tienen impacto en un vídeo? sí Dylan de hecho todo tiene impacto en el mundo tío todo Eddie no quiero filosofar Eddie hola Romu ¿es mejor un vídeo largo o más corto aunque la gente vea menos tiempo de vídeo? esto es lo que importa el equilibrio ¿vale? un vídeo largo que tiene una retención de mierda no funciona un vídeo corto que tiene una retención alta sí funciona un vídeo largo con una retención alta funciona que te cagas un vídeo corto con una retención de mierda no funciona nada a menos de que genere una cadena de reproducción entonces sí funciona recordad las cadenas de reproducción se cagan en todo son omnipotentes ¿vale? o sea ¿os dais cuenta que el concepto de cadena de reproducción el nombre de cadena de reproducción es nuestro o sea es vuestro es de aquí de nuestro canal es de los furiosos y furiosas del marketing y la gente a partir de ahora va a hablar de las cadenas de reproducción hasta la saciedad porque son tremendamente importantes va a haber un antes y un después en el mundo de las cadenas porque acaban de llegar las de reproducción que son las que importan a los youtubers muy bien Dean oye aprovecho para deciros porque esto lo dije dentro de CreceTube y me parece que es importante que sepáis que los que la gente me dice Romo es que los emails parece que no eres tú quien hable tal y cual que yo los emails no los escribo o sea pensad que yo ya me da el tiempo justo de hacer los lives en CreceTube hacer los lives aquí la agencia que últimamente ni paso la academia que si los anuncios que si no sé qué vale pensad que alrededor mío hay mucha gente haciendo muchas cosas vale aunque la responsabilidad de todo es mía vale entonces lo que os quiero decir es que si algo sale mal culpa mía pero que si os parece que no soy yo es normal estamos trabajando para que todo el mensaje que sale del equipo sea vaya en la misma dirección pero eso requiere tiempo vale pero que lo sepáis es normal que os ocurra esto es normal no pasa nada Martín Velázquez si a un vídeo no le fue bien en la fase Vergrin la fase Vergrin no termina tío no puedes hablar de la fase Vergrin en pasado Martín YouTube continúa haciendo pruebas de recomendación siempre llega un momento en el que lo sepulta por completo si tu vídeo no funciona en la fase de Vergrin hay factores externos a tu a tu vídeo y a lo que tú puedes hacer que puede hacer que reflote tu vídeo pero si tu vídeo no está funcionando en fase Vergrin tu vídeo no tiene una cosa que no te voy a decir que es importante para que tú puedas hacer algo en ese vídeo y luego impacte en los resultados de ese vídeo tu vídeo le falta un ingrediente que es de lo que hablamos en Crece2V vale entonces no depende de ti pero puede ocurrir puede ocurrir que algún otro youtuber o el momento socioeconómico cultural o lo que sea haga que un vídeo tuyo que no está funcionando al cabo de un tiempo funcione ¿por qué? porque entra en una cadena de reproducción o porque entra en una en algo que está en tendencia ¿vale? entonces sí pero si no tiene un ingrediente si no está funcionando en fase Vergrin poco puedes hacer tú para que ese vídeo funcione poco puedes hacer tú a menos de que tenga una cosa bien Dean dice si hago cambios en la edición cortes juegos de cámara aumentaría mi retención si al usuario le parece guay sí por supuesto hay youtubers que han dominado esto ya de una forma 8 por ejemplo 8 iba a decir el editor de 8 pero no 8 en sí porque él él creó ese o sea él creó su propio estilo editando porque él antes editaba los vídeos es un maestro a la hora de crear esos cortes que te generan que te mantienen ahí todo el tiempo y todas estas cosas que hace que yo por ejemplo hablé con mi editor y le he dicho alguna vez oye venga edítame como 8 veces que es imposible cabrón porque no callas estás hablando tú para es imposible hacer esos cortes pero si por ejemplo vas hablando en frases oye que chávez que no sé qué hombre no sé qué ahí puedes ahí puedes ir empalmando con cambios y zooms y dinámicos y tal claro es que cada youtuber es diferente tú tienes que encontrar la forma en la cual tú consigues mejorar ese tiempo de visualización de tu vídeo por eso es tan importante que veas tus métricas tus vídeos veas cuáles han funcionado mejor ahora ya sabes qué métricas importan lo que tienes que hacer es ir a verlas y analizar qué vídeos van bien qué vídeos no van tan bien por qué este vídeo está yendo bien pero sólo en las métricas que importan CTR tiempo medio de visualización ahora mismo es lo que tienes que mirar ¿vale? y ya sabes que el tiempo medio de visualización también depende de la retención pues bueno ves mirando tus vídeos y encuentra tu forma está bien al principio copiar pero tienes que encontrar tu manera o sea hay gente que mantiene la retención cuando en mi caso no en mi caso yo soy como más un continuo creo un bucle de espacio temporal en el que mi boca no calla y todo lo que sale para aquí ¿vale? entonces es muy difícil en mi caso hacer cortes de ese estilo pero a lo mejor en tu caso sí y por ejemplo ya te digo 8 es un ejemplo patrio de paña ya no de paña de Andorra que lo hace muy bien te recomiendo que veas sus vídeos si quieres ir por ese estilo de edición porque lo hace muy muy bien eh girasol feliz ¿puedo cargar vídeos desde youtube studio app? ¿cómo hacer que los vídeos sean mobile friendly? esto no tiene cosas técnicas de puedo cargar los vídeos de youtube studio app míralo no lo sé puede ser pero yo no estoy aquí para explicarte lo que puedes encontrar en un tutorial de youtube tío yo estoy aquí para explicarte los entresijos que la gente no cuenta o que no sabe daniel herrera pregunta pero girasol feliz te quiero igualmente vale y tu nombre me transmite buen rollo girasol feliz es guay daniel herrera un vídeo especialmente diseñado para obtener visualizaciones en un día festivo en particular vale te voy a dar la jerga de los marketers vale esto se llama estacionalidad vale un vídeo pensado para tener estacionalidad día de los enamorados fiestas tradicionales que obtenga visualizaciones cada año en fechas cercanas al día en cuestión puede ser considerado contenido evergreen hombre no es contenido estacional que es como que te va a dar cosas en estaciones evergreen es que está ahí que la gente lo busca durante todo el año vale puede tener cierta estacionalidad pero una cosa tan particular como las recetas de yo que sé para el día de los enamorados puede ser que tenga pero sabes lo que pasa que cuando llega esta estacionalidad esto es muy bueno mira como mi cabeza va ahí en tiempo real encontrando cosas pero habitualmente todos los vídeos que funcionan muy bien por estacionalidad hay canales que cuando llega la estacionalidad crean nuevos vídeos sobre eso ¿por qué? porque entra en la fase de sprint ¿y qué ocurre en la fase de sprint? que youtube le da máxima exposición entonces no es una estrategia inteligente porque si tu competencia es inteligente se va a poner por encima seguro Romo tía qué mente deductiva tienes tío está bien ¿no? y dentro de 15 segundos terminan las dos jodidas primeras horas de live ¿y sabes qué? van a ser las dos primeras y las dos últimas furiosos furiosas me quedan más preguntas pero ya está bien esto me parece un descojone ¿no? suficiente mañana os quiero a todos y todas aquí que vamos a hablar de cómo generar cadenas de reproducción ¿vale? que ya os he dicho que es lo más importante en youtube aprender a aumentar el tiempo media de sesión del usuario he dicho media y debería ser medio me he equivocado y no me importa reconocerlo ¿vale? nos vemos mañana gente muchas gracias por todo os quiero disfrutad de CreceTube y lite y comprad CreceTube cuando lo abra que eso es bueno también es mucho más que esto un abrazo os quiero chao ahora quedan estos segundos extraños en los que Romo ha dicho que termina la transmisión pero que no tenía preparado darle al botón os espero ma me ha quedado mal porque hay que darle dos veces al botón quería hacer un